Hola mamacita, ¿cómo estás? No se puedo dejar de pensar Te piso la cita, una vez más contigo me vuelvo a confesar Contigo me voy a desvelar, qué rico la vamos a pasar Siempre que estoy contigo nunca me miro y después no me despido Y le sigo porque me das un sentido como mariposas en la panza Pero de repente se van y se desaban ese paraíso Y se pone frío y el clima de volada se comienza a cambiar Al principio me hacen bien pero al final me hacen mal Eres mi visión, te necesito lo que hice normal Que ya no soy el mismo, casi me sonrío, casi nunca estoy en mi sol Perdóname, yo siento, pero me siento mal como una enfermedad Necesito un doctor, médico, cirugano que me reemplace el cerebro Para ya no pensar, ya me cansé de estresar Jugando al pasado, caminando al revés para atrás Es un problema mental, por esto la quiero dejar Me quiero alejar, me quiero alejar, me quiero alejar La quiero dejar, pero la comienzan a mencionar Me comienzan a retar, me aboteo a mirar Si me comienzan a tocar, luego la quiero probar La comienzo a manosear, la comienzo a calentar Nos vamos a portar mal, toda la noche te voy a devorar Otra vez, yo me voy a enredar No puede ser, me desvelé Y ya son las 8 am y todavía tirando uno como si yo fuera tres Pero pronto ya no te voy a tener Me voy a sentir desesperado más al rato Necesito algo que me da para abajo Para bajarme de las nubes de, ya sabes que Que me echo unos tanques de la Waxpan Para sentirme bien, bien tumbado Los ojos que me cargo, pero no son por andras más iguanas Sino por el día de ayer Pasado y peleando con el sueño Soñando pero despierto Me siento atrapado En un sueño bien raro Como un deslachado Atrapado con las ganas de la caña de pescar En el mayo del mar Trasándome de zapato Siempre me pasa igual Siempre me pasa igual No sé por qué será ¿Por qué será? ¿Por qué será? Siempre me pasa igual ¿Por qué será? Será el olor de su aroma Que me enamora Que la hice una esposa Se me puso las esposas Me hizo prisionero Como cincuenta sobra de gris Por entre las nubes de humo Yo me perdí La seguía no vi Me caí por ahí De la nube más alta Hasta este cuelgo En un pecho bien Odo que siento que me arrogo Pero ni moro Me lo busco yo solo Por eso me odio No es que huyo Yo quiero salir a lucir Ya me cansé de sentirme así De estos hombros oscuras Yo quiero salir Pero siempre me prefiero a ti No sé por qué me siento bien así Me acostumbré a ti Ya no sé cómo se sorprende ser feliz Yo no olvido cómo sonreír Lo que quise ser feliz Sin sonreír Lo que quise vivir Si no me amó a mí Cada vez que me miro al espejo Me miro el reflejo y me desesto Me miro y me miro pa' atrás Sonriendo y satisfecho Laticando con mi mismo enemigo Soy mi único enemigo Yo no tengo amigos No me parezco a mí Soy una bestia pero sin la belleza Es lo que me molesta a mí Que desde luego te conocí Ya no fui la persona a quien te fui Ya no fui la persona a quien te fui Yo soy un pobre deablo Ponga a mi lado Yo me doy pa' atrás Ya no fui raíces Fueras dos raíces Yo me he enredado Que me he enredado Me contagié como si yo fuera No es doble pa' pero na' Yo soy rayo real Tratándome de repagar Que te voy a dejar Pero te vuelvo a topar Y te digo hola mamacita cómo estás Y te digo hola mamacita cómo estás Corre y tú estás Y te digo hola mamacita cómo 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 estás